Alertados por el humo que salía de una vivienda, vecinos del sector del Parque de la No Violencia en la Carrera 30 con Calles 32 avisaron a los bomberos voluntarios que acudieron a la emergencia. Se trataba de un incendio estructural que se inició en una de las habitaciones de esta vivienda. Algunos familiares y amigos prestaron las primeras ayudas. Posteriormente los bomberos con varias unidades y la máquina extintora lograron sofocar las llamas que se habían propagado con rapidez. El humo dificultó un poco las operaciones, sin embargo, se logró apagar el incendio, que dejó en cenizas toda la ropa de los afectados y algunos electrodomésticos. Pues estaba toda la ropa mía, la de mi hijo y todo lo que había traído de Canadá para instalarme aquí. ¿Incluso los pasaportes? No sabemos, porque él me dice que a ese lado no está destruido todo y está detrás de la cama en una carterita. Pero toda la ropa. ¿No hay veladoras? Ni una veladora, eso sí, ni una. No hay veladoras. Finalmente, tres personas resultaron afectadas. La vivienda sufrió daños considerables en la habitación donde al parecer inició la conflagración, que parece ser empezó con un cortocircuito. Los demás espacios quedaron bajo el humo, pero no sufrieron mayores daños estructurales.